Hola mis amigos, bienvenido a este vídeo. En este vídeo vamos a ver cómo enviar dinero de Barclays al extranjero. Pues para enviar dinero de Barclays al extranjero, primero de todo debemos entrar en la aplicación de Barclays. Luego lo que tendríamos que hacer es ir a esta opción donde vamos a encontrar un panel de color azul. Vamos a la opción donde dice Pay and Transfer. Luego de hacerlo aquí vamos a encontrar varios botones. Lo que tendríamos que hacer es seleccionar Transfer Between Accounts. Esta sección que estáis viendo habrá que clicar aquí. Y una vez que cliquen ahí tendrían que poner desde qué cuenta de Barclays vais a hacerlo. Vais a enviar el dinero desde una cuenta que tengáis en Barclays hasta qué cuenta bancaria vais a enviarla. Si es de Savings, si es otra cuenta. Y aquí vas a poner la cantidad de dinero que vas a enviar. Y aquí básicamente vas a poner el concepto en el Reference. Vas a poner, por ejemplo, envío de regalo de cumpleaños. Lo que sea. Gis for Birthday, por ejemplo. Y luego de hacer esto tendrías que darle en esta sección donde dice Comfort Transfer. Que básicamente te va a salir el resumen. Y también antes de esto te va a salir también la fecha en la que tú quieres hacer esta transferencia. Si quieres hacerla hoy o si quieres planificar esta transferencia. Una vez que hagas eso vas a clicar en esta opción donde dice Confirm Transfer. Y tu transferencia ha sido confirmada. Y de esta manera podemos enviar dinero de Barclays al extranjero. Gracias. 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 Gracias.